¡Cornitos para estos días de paco! Y está nuestro chef repostero favorito, Juan Carlos López, con nosotros para enseñarnos a preparar y engreir a los peques de la casa. Así es. Manos a la obra. Esto es facilito, rápido, pero lo importante es tener herramientas. Este moldecito que cuesta un sol para poder moldear. Puede ser huevito, puede ser domo, esfera, para ser conejito, avispita, oncito, lo que quieras. Mira qué fácil es. A ver, cuéntanos. Vamos a poner aquí el chocolate que está fundido. Para fundir chocolate yo recomiendo trabajar en pasos periódicos. No recomiendo hacerlo en baño de María, o sea, con agua caliente, porque el vapor es condensación. Entra el chocolate sin querer queriendo. ¿Y qué va a pasar? Creamos el fat bloom que seca y cuartea todo el chocolate. Entra humedad y eso no es bueno. Se nos va a deshacer. Es mejor acerro en microondas. Fundir el chocolate bastante, a 50 grados como máximo. Cuando esté así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vibrar. Coge el molde, por favor, para que tú también... En casa, esto. Aquí. Ah, claro. Este movimiento para sacarle todas las burbujas. Claro, sí. Una vez que no queda ninguna burbuja, listo, gracias, le damos la vuelta al molde y... ¡Ah, era así! Mira tú. No te complicas la vida. Me gusta. Eso, no complicarse la vida. Esta es la primera, Karina. Llévalo a la refrigeradora, por favor. A la refri. Solo un minuto. Ahí está. Arriba o abajo. 5 minutos abajo, abajo, abajo. Si le damos mucho tiempo en la refrigeradora, ¿qué va a pasar? El chocolate se va a contraer. Va a sudar, va a condensar y después se te va a pegar en la mano. Ajá. Superado ese paso. Por la magia de la televisión. Gracias. Este es el conejito o la conejita sexy. Ajá. Un poquito por el calor se van moviendo, por la sensación térmica te venía contando. Pero tenemos aquí la parte del cuerpo. Cógelo, por favor, porque ya tengo algunos hechos. Claro, porque... ¿Y qué van a hacer? A ver. Con una olla que esté bien limpia... Ya. ...le dan la vuelta. Y caliente la olla. Aquí. Uno, dos, tres, suficiente. Ya está. Cógelo, por favor. A ver. Uno, dos, tres, suficiente. Ya está. ¿Cuánto se invierte en un huevito, en una figurita? 6 soles. Sí. ¿Cuánto lo puedes vender? 20, 25. 20, claro. Si le buscas un buen paca y casas, eso, ahí, con la yema del dedo. Limpias. Y si estás apurado, un poquito de aire frío. Ya. Secas. Me gusta eso, ¿ah? Cógelo, por favor. Ya está. Cogemos aquí. ¿Listo? Vamos a ponerle chocolate. Por aquí te di el chocolate y vamos a pegar chocolate. Eso, eso, ahí. Tú mismo vas a pararlo. Pero ¿sabes qué? Algo importante. A ver. Por la forma cóncoba que tiene el molde, es mejor hacer esto. Darle un remate para que se pueda sentar muy bien. Claro, para bajarle un poco, ¿no? Mira cómo queda. Ahí está. Claro. Ponlo. Páralo. Puedes ponerlo recto, darle inclinación, hacerlo sexy, de costado. La forma realista del monequito. Y ahora voy. Suelta. Confía en el proceso, señora bonita. Ya está. Facilito. Ya está. Facilito. Súper bien. Me gustó. Ya está. Ahora, lo mismo con la cabecita. Este es un molde de esfera. Ya. Por aquí, por favor. Bueno, por aquí, esto no es esfera, pero en el mercado venden de esfera. De todas las formas. De todas las formas. Idea de negocio, Juan. Hacen el mismo trabajo, luego pegan y ahora pintan. Para pintar usan un colorante a la grasa, el color que desean y sopletean. Ya está. Vamos a pegarlo. Y para pegarlo necesito rebajar un poquito, porque si tú pones esto aquí, se nos cae. Ajá. Cogemos un poquito de calor, una térmica o la misma cocina y todo esto. O una secadora de pelo. Lo que tengas a la mano y rebajas. Es cuestión solamente de ingeniería. La pastelería es pasión, ingenio, creatividad. Y tiempo. Sí, y mucho tiempo. Ya está. Ahora, espera, espera. Uy, ahí sí me va a poner nerviosa. A ver, su peso. Dale, pégalo. Ahí está. Ya, pero muy atrás, tienes que siempre mirar eso. Vamos a hacerlo así. Ajá, mejor. Ya, ahí está, acá. Sexy, para un costado. Ahí. A ver, confía en el proceso, señora bonita. Concéntrese. No, no, no pego. Levanta, levanta. No pasa nada. Suele suceder. Más chocolate. Más chocolate. Ahora sí, dale. Y si cambiamos, ya tenemos estos que están ahí. Dale, no te preocupes. Tente fe, depacito. A ver. Saca el dedito. Bola. ¡Eso! Me gustó, ¿ah? Y podríamos rellenarlo también, ¿no? Sí. Ahora rellenamos uno rapidito. Claro. Coge aquí, por favor. Uno, dos, corremos. Ya está. Aquí. Va a quedar así. Así. Miren, como esto. Y ahora... Se va pegando, va pegando y ya está. Vamos a rellenar, ¿te parece? Perfecto. Coge, por favor. Ponle más melo porque te has comido varios. A mí me encanta el más melo. Ponle más melo, ponle macarrón, ponle lo que quieras. Usted lo que le provoque, total. Eso, eso. Dale, dale. No lo llenes mucho, no lo llenes mucho, ¿ah? No, ahí está. Así está bien. Ahí, ahí. Ahora, ¿qué hacemos? La otra parte. Acá está. Pero primero, lo primero. Vamos. Aquí. Esto está un poquito caliente, ¿verdad? Pásalo acá. Esto tienes que pasarlo aquí. Ah, ya. Cogelo. Ah, ya, 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 ya. Súper sencillo. Recordar a todos que hoy empezamos un masterclass de pastelería en el dulce hecho arte. Es una carrera de un año profesional. Ajá. Para formarse en pastelería con los mejores profesionales. Bueno. El ABC de la pastelería arrancamos hoy en el dulce hecho arte. Así que estás invitada. Pero yo voy a estar ahí. Y además te encontramos en tus redes sociales. Así es. Como Che Juan Carlos en TikTok. Che Juan Carlos en YouTube. Endúlzate con el Che Juan Carlos. Buenazo. Pegamos aquí para cerrar esto. A ver, ya, para irnos por todo lo alto, Juan Carlos. ¿Quién dice que en seis minutos no se puede hacer de todo? Coge aquí, por favor. Ay, ay, ay. Ya. Faltó, faltó, faltó. Si no esto, no pega. Coge la cabecita. Arriba. Tres, dos, uno, va. Oh, generoso. Generoso con todo. No fue generoso. No importa. Me lo voy a comer igual. ¡Bravo, Juan Carlos! Gracias por estar con nosotros. Gracias. Las redes sociales de Juan Carlos las tienen que visitar porque además tiene recestitas ancladas y muchas ideas de negocio. Así es. Muchas, muchas. Así que todos invitamos al dulce hecho arte. Gracias. Y que te repita. Y ahora mismo me voy a llevar uno.